Recordá visitar la página web de The Beas Hosting, donde vas a encontrar hostings, DPSs, web hosting, dominios y mucho más, para alojar cualquier juego las 24 horas los 365 días del año al mejor precio. GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos. Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarce28 y hoy estamos en un nuevo episodio de Apocalipsis Minecraft 5, multijugador. Observen, les quiero mostrar los jugadores, observen la cantidad de jugadores conectados el día de hoy. Atención aquí. Y bueno, el día de hoy tenemos preparados un montón de cosas. Primero que nada voy a agradecerle a un suscriptor, vamos a poner así, que ha venido hasta aquí, ha tenido la amabilidad de acercarse y observen lo que nos ha regalado. Uy, esto sí que nunca lo había visto. Lo he plantado, me ha regalado esto y ya vamos a multiplicar los cultivos. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos nuestro tanque de experiencia, aquí vamos a guardar. Me ha comentado este suscriptor, se llama Roychu-MC, que con el clic derecho se sacaba la experiencia sin necesidad de meter las botellitas como nosotros hacíamos antes, que aquí caía la experiencia y luego la almacenaba en el cofre. Ya no es necesario, simplemente haciéndole clic derecho al tanque, observen, va quitando la experiencia y me la va sumando a mí. De momento voy a guardar toda la experiencia aquí y voy a mostrarle lo que tengo preparado para el día de hoy. He estado decorando un poquito aquí y me ha regalado esto, que son como mimiaturas de diferentes mobs o jefes o algo así, que la verdad están épicas y ya lo vamos a poner en un lugar muy especial. Este es el castillo, observen cómo va quedando. Esto ya lo hicimos en el capítulo anterior. Y si nos metemos aquí, he estado arreglando un poco. Acá está el portal a lo que sería el Nether. Me ha estado comentando este suscriptor que al Nether se va desde un warp, porque al parecer están deshabilitados los portales, ¿ok? Así que para viajar al Nether y buscar el polvo de blaze que necesitamos para mejorar la mesa de encantamiento, enchanting, la tenemos que mejorar a la advanced enchanting table, con la cual vamos a poder ver qué tipo de encantamiento seleccionar para el tipo de arma. Nosotros actualmente tenemos la común. Vamos a necesitar lo que sería un ojo de Ender, y al ojo de Ender lo vamos a craftear con el polvo de blaze que vamos a sacar del Nether, ¿ok? Y con eso poder mejorar, allá la tenemos a nuestra mesa de encantamiento, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí? Un suscriptor. ¿O quién será? Hola, Kaze. No sé cómo ha entrado. En teoría está todo protegido aquí. Y tienen armadura muy pro. Esa armadura es la que teníamos usando nosotros hasta los capítulos anteriores. Atención aquí. Estoy medio mal armado para irme al Nether. La verdad que hay que decirlo. Estas cosillas las vamos a guardar. Le quería mostrar las estatuitas, pero... Tengo miedo que este chavalín se nos meta y las rompa. Bien, vamos a mostrarla por aquí porque hasta que él llegue... Yo le quería mostrar esto. Es un agradecimiento a lo que sería Roychu-MC. Observen esa estatua. Este es uno de los mobs. Vamos a ver la otra. Observen de churitas que están. Se las pueden rotar. Son una especie de trofeos de algún boss. Este chaval se lo debe haber matado a todos. Observen eso. Está, la verdad, una pasada. Por acá tenemos otro. Miren de curiosos que están. Allá hay otro usuario más. No entren, por favor, a la parcela. Y este es un gusano rarísimo. Tiene pinta de ser muy pro. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a guardarlo en nuestro cofre. Vamos a tener un cofre de los recuerdos. ¿Ok? Aquí vamos a ir guardando estas cositas para que no nos haga mucho espacio y podamos traer varias cosas de lo que sería el Nether. ¿Bien? Llevamos a antorchas. ¿Qué es lo que siempre necesitamos? Que nos olvidamos. MaxMarse28, todo el mundo lo sabe. Siempre hago la misma tontera. Observen todos los dinosaurios, entre comillas. Todo el ADN de los diferentes dinosaurios que fui haciendo aquí en la máquina. Eso lo vimos en el capítulo anterior. Pronto vamos a tener dinosaurios, próximamente. ¿Y qué vamos a ver? Necesito lo que sería madera. Maderita. De momento, MaxMarse28 careces de madera. Oh my god. ¿No tengo madera? ¿De verdad? A ver, vamos a poner aquí. ¿What? ¿No? No tengo madera, chicos. Ni aquí, ni aquí. Ni aquí. Ok. Andamos sin maderita. Me he crafteado, a ver, un super ítem. Que es este para conseguir madera rápido. Me tendré que ir al survival y desde el survival viajar. Esto, lo que serían estas plantaciones son muy difíciles de conseguir. Ustedes ya saben cómo es el tema del... Uh, ahí creció otra. Del survival, que cuesta el doble conseguir las cosas. Vea, estos son frutos. Eso lo podemos comer. Y de aquí podemos sacar semillas. Ok. De momento vamos a llevar cinco porque nos van a pegar una cagada literalmente en el nether. Que nos van a dejar. Vamos, que nos van a reventar. Ok. Vamos, pues vamos a ir plantando así. Bien. Va mejorando el cultivo. Todo esto se lo agradecemos al suscriptor que se ha acercado. Teniendo la amabilidad de compartir esto. La verdad que en un mundo compartido en survival multijugador es muy difícil. Muy, muy extremadamente muy difícil. Y lo lindo que esto crece en todas partes. Así que, enhorabuena. De momento, este será el lugar provisorio. Nosotros ya lo vamos a ir ordenando. Allá tenemos el castillo. Ya lo voy a ir y terminar de decorar. Esto también son como frutas para comer. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer un par de semillas más. Así ya dejamos aquí que sigan creciendo. Eso es. Ahí y ahí. Nos quedan dos. Dejamos creciendo el cultivo. Y nos vamos ahora sí. Ponemos barra warp. Y nos vamos a lo que sería el nether. En tres segundos seremos transportados. La verdad no tenía ni idea que había un warp al nether. Están deshabilidos los portales. Así que la solución que han buscado los dueños del servidor. Es generar un warp seguro. Para todos los jugadores puedan viajar al nether. No sé si no me están cargando los chunks. O qué es lo que está pasando. ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¿No? ¿Qué? Se me hace que hay un problema de chunks. Time out. Bien chicos. Ahí seguramente han visto una pequeña trans... ¿Qué carajo? Han visto una pequeña transición. Seguramente ahí. Me han quiqueado. No sé qué ha pasado. No han cargado los chunks. Ya estamos aquí en el nether. Nosotros como los verdaderos expertos en matar mobs del nether. O no. Vamos a ir a buscar el polvo de blaze. ¿Ok? Una dungeon. Lo que fuera. Como ya estamos acostumbrados. Esto debe estar protegido. Todo lo que sería un servidor multijugador. Los recursos explotados sería poco. ¿Ok? Los recursos están liquidados. La otra vez he viajado en el survival. Y no les miento. Los últimos cinco capítulos. Una hora por día estuve viajando durante mucho tiempo. Y no he encontrado una dungeon vacía. O sea que no haya sido explorada. Una pirámide. Ni una cueva. Ni una aldea. Nada. Para que ustedes vean lo que... Lo que... Lo que implica jugar en un servidor multijugador. Que se me va la voz. Complica mucho más las cosas. Sin hablar de las trampas que ponen los jugadores. Del factor jugador. Que también afecta mucho. Vamos. Tenemos nuestros primeros dos... ¿Cómo se llama esto? Mena de cuarzo. Vamos a seguir bajando. Esto me huele a trampa letal. Y hemos tenido mala experiencia con la lava. Una flor de fuego. Bien, Maxmar. Tengo una debilidad contra el fuego. Se me hace que esta flor quema para siempre. No, bien. Vamos a seguir caminando. Nosotros nos vamos a meter en línea recta. Vamos a caminar hacia el sur. Tenemos este pico que no le queda mucha vida. Pero me traje. Uno, dos, tres. Por la duda, tres picos más. No sé si guardarla... Ajá. Lo vamos a guardar este de momento. Por las dudas, si encontramos algún material pro total. De esto tenemos 700 usos. Y por cada área que picamos con esto, nos quita 18 de uso. Observen. Vamos a ver. ¿Qué ha caído ahí? Me ha tirado algo. Nos vamos a hinchar. Roca de lava, algo así dice. Nos vamos a hinchar de materiales. Así como lo escucharon. Tengo una cosa pendiente con el audio. Me he olvidado. Hago una pequeña transición de nuevo y ahí volvemos. Ahora sí, ahora sí estamos. Sigamos con lo nuestro. Y bueno, como les comentaba en los videos anteriores, estoy buscando un compañero de serie. Así como lo escucharon. Puede ser cualquiera. Que tengas disponibilidad horaria. Que tengas ganas de jugar, de compartir la serie. Que tengas, ¿cómo se llama esto? Un canal de YouTube, obviamente. Porque la idea es que, si bien ahora la serie la subimos cada dos días. La idea es subirlo una vez por día. Una en mi canal. Y la otra, el otro capítulo en el canal de la otra persona con la que voy a colaborar. Así podemos traer esta serie todos los días y avanzar lo máximo que podamos. Y ustedes ya saben, un Ghost. Y no tengo... No tengo arco. Y como ustedes ya saben, dos manos o dos cabezas piensan mejor que una. Así que podremos avanzar muchísimo más. ¿Qué tenemos aquí? Una tumba. Como dice el viejo dicho, no la profanemos. Nuestro amigo Gast nos va a perseguir hasta el fin de los tiempos. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a comer un pan. De momento no quiero comer hasta que no sea completamente necesario. Y si Maxmar C28 soy medio subnormal. Me vengo a lo que sería... Observen todas esas tumbas. No sé de qué son. Me vengo al Nether. ¿A cazar qué? Blaze. ¿Verdad? Eso es lo que dijimos. Para conseguir el polvo de Blaze. ¿Qué nos traemos? Arco. O sea, ¿cómo lo voy a matar al Blaze si no tengo un fucking arco? O sea, ustedes díganme en qué carajo estoy pensando cada vez que grabo. No, la verdad... La verdad... Ay, Dios mío. Bien, nos llevamos un poco más de cuarzo. Un solo bloque de cuarzo. Madre mía. ¿Qué he tocado ahí? Ahora sí. Es que no estaba escuchando un carajo. Bien, tranquilo. Vamos a esperar que se nos pase el efecto fuego. ¿Qué veo por allá? Blaze. Hay que invocar un Blaze. Por favor. Uy, 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 uy. Tengo una calidad para caerme, chicos, a pozos extremadamente profundos. Extremadamente, me refiero a extremadamente. Vamos, nos vamos a hinchar de lo que sería... Vamos. Y de paso sacamos un poco de experiencia. Que no nos viene nada mal. Lol. Me pongo a pegarle al bloque, siendo que si le pego al otro, lo minea. Según mi teoría, ¿qué decía mi teoría? Supongamos que tenemos un área con este pico para romper bien. Con el de diamante, supongamos. El mazo. Tengo un área de lo que sería bedrock o algún material difícil de obtener. Obsidiana, supongamos. Y si yo picaba, ponía un bloque de este, por ejemplo, encima y lo picaba rápido. Como verán, se pica también el de cuarzo. Yo pensaba que lo mismo pasaba con la obsidiana. Pero adivinen qué. No, no es así. Solo funciona con algunos materiales, ¿ok? Como estos ores. Con la obsidiana, testeado, no funciona. ¿Qué tenemos para allá? Una dungeon. Seguramente ha sido destruida. ¿Por qué? Porque la experiencia me lo dice. ¿Cuánto hemos estado en survival buscando una dungeon? Caminando en una dirección. Durante capítulos enteros. Me he pasado yo atrás de cámara horas. Buscando lo que sería... Vamos, hemos subido el nivel. Buscando lo que sería... Uy, Dios mío. No pasa nada. Esto lo tiramos. Buscando lo que sería una dungeon o lo que fuera. Una aldea. Un cofre, aunque sea. Una pirámide. Pero nada. Estaba todo buildeado. Así como esto. Quizás no mucha gente se viene para aquí. Por el tema este de que no saben lo del war. Vamos a ver. Ponemos así. Espero que no nos agarre el lagazo. Que nos caemos directo a la lava. No tengo resistencia al fuego. A ver. Nada. Y bueno. Adivinen. Si nos vamos un poco más adentro. Estamos en lo que se conoce como el Nether. ¿Será infierno o no será infierno? ¿Ustedes qué opinan? Si el Nether es el infierno realmente. ¿Qué sería? ¿El mundo real? ¿El paraíso? ¿O simplemente un mundo normal? Cosas que dan a pensar. Uf. ¿Cómo me la jugué ahí? Vamos a hacer así. Hay agua. Aunque no lo crean. Observen. En este llamo el salto del dragón. La cagué. Quería apuntarle el agua. ¿Por qué hay agua aquí? Me llama la atención. Uh. La de obsidiana que hay. Bueno. La teoría de la obsidiana la van a ver con sus propios ojos. Si yo pico con esto. Este material. Lo de abajo también se tendría que romper. En teoría. Según la teoría Maxi. Max Marce 28. Una papa envenenada. Cosa que nada que ver. Bien. Una cama. Mesa de crafteo. ¿Alguien ha estado viviendo aquí? Comida. Mucha. ¿Nos llevamos el carbón? Claro que sí nos llevamos el carbón. Nos llevamos los tesoros. Uh. Glowstone. Esto también nos va a servir un montón. Bien. Vamos a romperla. Venga. Con papi. Glowstone. Porque con la Glowstone nos puede servir para hacer pociones más pro. Alargarle el tiempo de duración. De hecho. Y para que más nos puede servir para craftear algunas cosillas por ahí que estoy viendo de los mods. Un cerdo se está quemando. Pueden escuchar su llanto. Pasamos. Hechos unos pro. Vamos a ver si podemos encontrar también lo que serían estas flores. Esas. ¿Cómo se llama? Los frutos del Nether. Para poder hacer lo que serían las pociones. Ay no. Ay Dios. Ay Dios mío. ¿Vieron de la que me salvé? Si eso era lava ahí abajo. Pierdo todo creo. Porque se guardaría el cofre. Se guardaría en el cofre. Al morir este servidor nos entrega un cofre. O guarda el punto de muerte en un cofre. Con todas nuestras cosas menos la experiencia. ¿Qué podemos hacer? Romper en esta dirección. Todo lo que podamos. Aunque veníamos por el sur. Lol. Como pica esto. Pero lo vamos a destruir. Y no quiero. Vamos así. Vamos en esta dirección. Me podría haber llevado una mesa de crafteo. Pero no traje hierro tampoco. Ya vamos a volver a la casa. Vamos a guardar las cosas. Que vamos encontrando. Chicos. Estoy muy escaso de vida. Y no me di cuenta. Tengo que estar atento a todo eso. Si no. Voy a valer dick. Bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir por aquí. A ver en una de esas que encontramos. Podríamos marcar un punto. Y regresar luego. Vamos a poner aquí. La B. Y vamos a colocar. Nether. Un color rojo sanguíneo. Ahí. Save. Bien. Tenemos el punto fijado. Allá este chico. De. Moratilla. Él creo que me ha saludado una vez. Ven. Me dice. Ídolo. Ahora no puedo. Estoy grabando. Me encantaría ir. Y compartir un rato agradable. Pero. Necesito adelantarme. Porque. Estamos. Que no paramos. Y no conseguimos las cosas. Ok. Miren todo esto que. Buildeado. Que he cocinado. Y vamos ahora. Ahora sí. Basta de tonterías. Basta de tonterías. Es que vamos a hacer la gran exploración. Se va a llamar esto. Bien. La gran. La gran. Ya no sé ni hablar. Nether. La gran exploración. Me voy a fumar todo esto. Adiós. Observen esto. Vamos a dejar sin bloque el Nether. Está decidido. Ok. Me llevo 9. 10. Ok. Con 10. Y me voy a llevar otros más por la duda. Ok. O sea. Me voy a llevar un par más de materiales. Por si las moscas. Con 10. Más una mesa de crafteo. Por si las dudas. Necesitamos algo más. Llevamos comida. Llevamos esto. ¿Qué nos faltaría? Nuestro arco. Dijimos. Que lo hemos guardado en este cajón. Flechas. De momento. Me gustaría tener flechitas. Necesito flint. Plumas. Feather. Fea. A ver si se las puede craftear. Con esto. Y esto. Y esto. Scrap. No. No sé con qué carajo se hace. Y a ver las arrow. Arrow. No habrá otra forma de hacer una flecha. Con un colmillo. Y la forma común. Bueno. De hacer la flecha. Es esta. Miren ese arco. Madre mía. Bien chicos. Por ahora. Es lo que hay. Tenemos. Vamos a seguir explorando. Bien. Barrow. Nether. Uf. A ver cómo se nos da ahora. Voy a gastarme todos los picos. O sea. Todos los mazos. Bien. Nos vamos a ir en la dirección donde teníamos. Uy. Dios mío. Los chung se buguean. Vamos. Nos vamos a ir en la dirección que veníamos. Allá está el punto marcado. Hacia allá vamos. Uy. Este es un mob. ¿Cómo se llama esto? Hijo. No sé si él me pega a mí o yo le pego a él. O simplemente danzamos. Tome. Te reventé. ¿Qué me cayó? ¿Qué carajo? ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cómo se llama? Es ectoplasma. Ah. Era un fucking fantasma. Ya vamos a ver qué podemos hacer con el ectoplasma. Bien. Nosotros nos íbamos en este sentido. Ya estaba corriendo en otro sentido. Nosotros nos íbamos en este sentido. Nos íbamos en este sentido. Desde aquí. Muy bien. Vamos. Vamos a ver qué podemos hacer con el ectoplasma. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Oh, interesante! Observen el lindo que tiene ordenadito aquí. ¡Oh, tiene su mesita de caen... ¡Oh, ya la tiene mejorada! ¡Madre mía, que todo el mundo es mejor que yo! Vamos a preguntarle dónde consiguió el polvo de Blaze. ¡Oh, tiene dinosaurios! ¡Lol! ¡Madre mía! ¡Lol, qué pro! Yo no tengo un Dick todavía. Él me está mostrando todo lo que tiene. Observen. De lindo y de churito. Un Triceratops tiene. Y un Tericinosaurus. Que tiene la cabeza ahí. Bueno, es medio especial este Tericinosaurus. Tiene pánico escénico a las cámaras. A ver, vamos a ver. Sí, estuve buscando... Pero nada. Bien. Me voy a ir al Nether de nuevo. Otro intento más. Creo que es el quinto intento. ¡Uy! Observen de lindo. Ahí vamos a hacer la miniatura de hoy. Ven. Vení. Para la miniatura. Vamos a sacarnos una foto con el ídolo aquí. Vamos a hacer así. Ahí. ¡Uy! Con el Triceratops. ¡Lol! ¡Qué pro! Miren esa super espada. Con escudo todo chetado. Bien. Ahí y ahí. Una vez más me voy a ir al Nether. Creo que es la quinta vez que lo hago en el video. Y no voy a volver. No voy a volver de la transición hasta que no encuentre. Un Blaze. ¿Ok? Baja. Salimos de aquí. Y ya. En un abrir el celular de ojos con el poder de la edición. Vamos a volver. Bien. Acá. El ídolo este. Me va a llevar. A donde posiblemente. Sea. Una de dos. Una trampa mortal. Donde me va a quitar todos mis ítems. O. Vamos a encontrar lo que sería un nido de Blaze. Un spawner de Blaze gigante. No voy a parar este capítulo. Me he decidido encontrar. Sea como sea. El portal ese. El coso del Nether. El. De Blaze. Estoy tonto. Estoy tonto. Llevo grabando. Una hora y diez minutos. Y no encuentro. Nada. Este chaval sabe. Parece que estás. Él sabe lo que hace. Confío en ti. Confío. En vos. Uy, observen esto No me gusta para nada esa cantidad de tumbas Que hay aquí Yo les voy mostrando un poquito el recorrido Como para que no se haga muy tedioso Aquí murió RazeJr823 Uy, que casi me caigo Observen, él tiene todo preparado Listo, oh bueno hombre Gracias por venir a nuestra ayuda Dios te bendiga De moratillo I love you Encima tiene un cofre Tiene un cofrecito compartido conmigo Lo ha dejado ahí público para que yo tenga acceso La verdad es muy bueno Es un buen chico Miren, está cerca del punto Vamos hacia el punto que yo había marcado El zape Cuando alguien zape Alguien zape, bien Que pro Observen La obsidiana Que hay Perdón Me emocioné Vamos por favor Yo sé que él nos va a llevar al lugar Donde, al lugar indicado Me quedó Medio corazón de vida Dios mío Debe estar diciendo Este chaval Casi muero ¿Cómo me voy a caer así? No puedo haber sobrevivido a esa caída Medio corazón Medio corazón De vida Medio Vamos a seguir en la Uh Retirada No No Era una trampa mortal eso Vamos Vamos Oye El protagonista de este video Es 100% Y definitivamente De moratilla ¿Ok? Yo soy solo Un actor de reparto De eso que aparece en 5 minutos Ese que solo Aparece cruzando la vereda Bueno Ese soy yo Vamos Confío en ti Oh buen hombre Oh buen cristiano Llévame hacia la luz Vamos ¿Qué carajo tengo aquí? ¿Me buggeé? Bueno No me importa Llevo un diente En mi brazo Y se lo ve Buggeao Ah Buggeao Un gas Se está dando un baño Y se está quemando el culo En la lava Qué cosa más extraña Qué cosa más extraña Venga Toma En tu cabeza Gigante Le di Madre mía Que estoy Que no paro Me mareé Ahí está Vamos Vamos Estamos cerca Puedo leerlo Apesta Blaze Apesta maldito Blaze 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 Moratilla 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 está Endiabladísimo Creo que lo está rastreando Es como un sabueso Ok Uh Está todo mal Con Moratilla Y los pig zombies O sea Los cerdos zombies Bueno Llegó la hora De jugárnosla Vamos a jugárnosla Con Moratilla LOL ¿Qué son todos esos corazones Que tengo de más? ¿No será el casco este? Sí Me aumenta la vida El casco Genial Tenemos una pechera Con protección 2 Vamos a ver si es mejor Que la que tengo Pero estoy más chulo Me gusta Seguimos explorando Con Moratilla Llevamos Hora y 24 minutos De exploración Y todavía no hay señal Ni de un Blaze Ni de un Blaze Y estoy empezando A tener alucinaciones Por ejemplo Me lo imagino Moratilla Desnudo Con un poco de Crema Pastelera Así En el cuerpo ¿Qué carajo? Vamos a continuar Por favor MaxMorce28 Concentrate En lo que tenés que Concentrarte Uy un zombie Puerco Uy este Le van a querer pegar A Moratilla Está todo mal Entre los zombies Pigman Y Moratilla Bien Vamos a ver Si ha comido Si ha comido Ya estamos a cero de vida Me está llevando Por unos senderos Moratilla Hice lo mismo Me caí de cabeza Ahora tenemos Dos corazones Extra de vida Gracias a ese casco Super pro Come rápido Come Come Uy como le salve La vida Vamos a tirarle Toma Uy que tenemos aquí Protección 3 Protección al fuego 4 Un casco de oro Que Moratilla Vamos amigo Me preocupa Porque él es mi guía Si Lo pierdo A él Me quedo sin guía No voy a poder Encontrar El coso de Blaze Si bien ya he avanzado Un montón Sin su ayuda No sería lo mismo Nos está pegando Una que ayudada Lauti Lauti nos saluda Hola Lauti JB ¿Qué encontró? No sé Pegetto SS4 O sea sería como un Vegeta Pero Super Saiyajin Fase 4 Voy a ir controlando La vida Ghast ¿Qué carajo es eso? ¡Oh! 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 Un boss No Un boss Hay un boss Hay un boss chicos Vamos a darle Por saco ¿Qué me dices? ¿Qué es? Vamos Toma No Moratillo No te la jugues ¡Uf! Vamos a enchufarle Lol La vida que tiene Lo tiré Lo tiré Lo tiré A la lava Lo tiré No Vamos a tirarle ahí Para que coma Madre mía Willy Willy Tire Al fucking Allá hay otro Allá Ahí está Vamos por el boss ¿Qué carajo ¿Qué carajo? Esta aventura nos trajo Un boss Esto parece tierra Sin explorar No se saldrá con la suya Vamos a reventarlo Que lo voy a hinchar Lo voy a reventar Obsérvenme Estoy en modo Ahí está Lo pueden observar Vamos a darle con toda Oh moratilla ¿Qué carajo? ¡Uuuh! Son dos Son dos Hay dos boss Uno allá Que es el que tiré La lava no le hace nada ¿Qué carajo? Esto No es Aventajoso Acá se me hace Que nos hinchan Retirada ¡Saldado que huye! ¡Oh! Sirve para otra batalla Moratilla ¿Estás bien? ¡No! Lo mataron a mi compañero A la Dios mío ¿Qué carajo? ¡Uuuh! Lo voy a usar de escudo ¡Ja, ja! No me puede pegar Porque tengo un Pigman de escudo ¡Ah! Me pegó Este boss Es muy duro Oh sí señor ¡Uuuh! ¡Uuh! Madre mía Huye como una Un maldito cobarde Eso es lo que hay que hacer ¿Me como esto? ¿Me como esto? Prepárate porque te hincho ¡Te hincho! ¡Joder la gran puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Bueno chicos ¡Atención! Que he encontrado una dungeon He seguido caminando Nuestro amigo Moratilla Está buscando sus cosas todavía Alrededor de 15-20 minutos Más he avanzado Y bueno He encontrado Lo que sería esto Parece No voy a decir la palabra Que ustedes ya saben La innombrable Tiene pinta De que ya se ha explorado ¿Por qué A Mí? ¿Por qué? ¡Más! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? Y que no encuentro nada ¡Nada! Observen cómo me la juego ¡Uy! 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 Dungeon Por favor apiádate de mí Ah Morí Barra P Home ¡Uuuh! ¡Uuuh! Perdón el silencio Pero Me he salvado Segunda vez que me salvo ¡Ay! Dios mío Casi la cago Casi La cago Bien No he encontrado Absolutamente Nada De polvo de blaze No he encontrado Ningún blaze Ustedes han visto Mil Metros He viajado Alrededor de un nether Muy complicado Muy buildeado Y no lo he conseguido No lo he encontrado Ustedes han visto Que me he matado intentando Igual De igual forma Voy a seguir intentando Pero se me hace que vamos a ir Explorando otra forma Ustedes dígame ¿Qué otra manera hay De poder encontrar Algunos de los bloques De los Del polvo este Del fuego Del En Del nether En una forma más fácil Seguramente debe haber Por lo menos Por lo menos nos traemos Nuestro super casco Y nuestra super pechera Que nos aumenta vida De momento Y esto me da Protección al proyectiles Hemos traído también Glowstone Atención aquí 18 niveles de experiencia Que vamos a guardar Uy Se guarda Se guarda Si Gracias a Demoratilla De verdad Nos ha servido un montón Nos ha ayudado Increíble Increíble Ya he encontrado Las cosas Ok Me tuve Que volver Porque Casi muero Que mala Que mala Mala espina Hemos quedado ahí Vamos a guardar esto Que nos está sobrando Armadura dorada De caballo Vamos a ponerla aquí Esto también Acá va a ser nuestro Cofre de armaduras Ya está definido Vamos a guardar Ups Los bloques Que nos están sobrando Por aquí Vamos a meter esto ahí No está sobrando espacio No está faltando espacio De hecho Sobrando ya quisiera Guardamos esto por aquí Tenemos una lanza La vamos a guardar ¿Cuánto tiene el ataque? 4 Cosa de decoración aquí Esta mano No sé La voy a poner aquí En cosas raras Ahí la voy a meter Esto así Esto ahí Hicimos lo que pudimos Cosas raras Aquí Acá vamos a guardar El coso este también ¿Qué tenemos? Crafteado Este Guardamos ahí Sandías y zanahorias Genial Vamos aumentando Nuestro Nuestro coso de comidas Kit Comida De algo nos tienen que servir Una ayudita del servidor Y vamos a guardar esto Por aquí Bien Tenemos los frutos Ya han crecido Necesito esto Para comer Nos cura un montón Nos ha salvado De hecho ¿Qué haría la verdad? Ahí ¿Qué haría la verdad? Sin el Plot me home Me ha salvado el culo Dos veces el día de hoy La verdad Increíble No sé cómo Cómo poder Vamos a hacer Así Ya tengo la Mimeatura Todo así que No Despedir ídolos Hasta aquí el video de hoy Hoy ha sido un video Me extraña Ha sido muy difícil Y ustedes lo van a poder ver Lo que me ha costado La verdad Me ha costado un montón Y no he logrado conseguir Polvo de Blaze Vamos a investigar Ustedes Pónganme aquí en los comentarios ¿Qué otra forma habría de conseguir Lo que servía a polvo de Blaze? Allá estamos con Demoratilla El héroe del video de hoy La verdad ha sido un héroe Un héroe Un guerrero Todo un espartano Gracias Demoratilla Por tu ayuda De verdad Ahí se ha salido Pejeto SS4 Y bueno Y bueno Hasta aquí El video de hoy Espero les haya gustado Y para El próximo capítulo Dígame ¿Qué quieren que hagamos? Si vamos directamente Para lo que sería la tomb O buscar otra alternativa Para conseguir polvo Para poder mejorar Esa maldita mesa De encantamiento Ya estamos cerca De los 30 Niveles de encantamiento Y le vamos a meter Esta vez A un pico de diamante No vamos a ser tan tontos A una mazo de diamante Para poder minear Más cosas ¿Ok? Necesitamos equipo Full Diamond O algo mejor aún ¿Ok? Y bueno Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Su like, comentario Y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y aquí con Demoratilla Nos despedimos Y será hasta la próxima Adiós Chau chau Adiós No te olvides De suscribirte A mi canal Y activar las notificaciones Haciendo click Aquí en la campanita Para enterarte Antes que nadie De todo el nuevo contenido Que se viene En el canal Suscribite 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 Comenta y dale a like Suscribite 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 Comenta y dale a like